Bueno, ok. ¿Cómo les van? Esteban aquí de Flexpipe. Hoy es el placer de poder estar aquí con ustedes. Hoy va en el seminario de hoy, el webinar, es cómo usar la extensión Flexpipe Creator Extension con el programa de diseño SketchUp. Así que junto con Ricardo González hoy vamos a explicarles cómo manejar este programa que hemos creado. Así que comencemos de una vez y quiero decirle que antes, perdón, durante la presentación nosotros podemos contestarle las preguntas que tengan a través del chat. Así que cualquier cosa que quieran saber nos pueden escribir, anotarlo por el chat y nosotros vamos a poder contestarles durante la presentación. Y una vez que termina la presentación también vamos a poder conversar con todos. Así que también después de la presentación si quieren pueden o escribirlo a través del chat o también si quieren hacer la pregunta la van a poder hacer directamente a través del micrófono. Durante la presentación sí, por favor, vamos a apagar los micrófonos y una vez que termina la presentación ahí sí ya vamos a poder hablar. Entonces espero que les guste y comencemos de una vez. Buen día, mi nombre es Ricardo González. Soy el gerente de proyectos de Flexpipe para la zona centro de Estados Unidos y México. Y el día de hoy venimos con Esteban para modificar una estructura requerida por un cliente y la vamos a modificar a través de la extensión de Flexpipe Creator. Así es Ricardo, entonces comencemos de una vez a modificar esta estructura usando la extensión Flexpipe Creator. Bueno, ahora sí, Ricardo, enséñanos un poquito más los detalles. Entonces, Esteban, te explico. Lo que se busca con esta estación de trabajo es eficientar la producción, la línea de producción. Se busca una estación de trabajo que sea de 72 pulgadas de alto por 60 de ancho por 30 de profundidad. Con un pie ajustable para poder ajustar la altura de la estructura. Accesorios para un teclado y un monitor. Y instalar una luz en la zona de arriba de la estructura. Con unos compartimentos para el material. Y una base de plástico para la mesa. Perfecto, entonces lo que queremos hacer es dos maneras de pensarlo. Este Sketch es exactamente lo que todos deben de hacer desde el principio, desde el inicio. Es anotar, escribir, dibujar todas las ideas para exactamente lo que estamos haciendo. Es conocer qué es lo que se necesita para personalizar esta estación de trabajo, este puesto de trabajo. Entonces, lo que queremos ahora es enseñarles cómo se puede bajar algo similar, algo parecido de la página web de Flexpipe. Y abrirlo con el programa de SketchUp y modificarlo con la extensión de Flexpipe Creator. Bueno Ricardo, para comenzar vamos a descargar el programa de diseño SketchUp que se puede descargar a través de nuestra página web. Y también vamos a descargar lo que es la extensión Flexpipe Creator que también se puede descargar a través de nuestra página web flexpipeinc.com. Importante saber que la extensión se instala una vez que abrimos el programa de diseño SketchUp. Es decir, que se abre o se instala a través del programa SketchUp. Comencemos con una plantilla sencilla y otra cosa que también queremos decir es que vamos a usar la página web de Flexpipeinc.com para buscar una estructura, un puesto de trabajo similar a lo que el cliente busca para poder modificarlo y enseñarles a todos lo fácil y lo sencillo que es hacer las dos cosas. Entonces aquí tenemos una estación de inspección que vamos a modificar. Aquí cuando le hacemos clic vemos que podemos bajar el SketchUp, el modelo de tercera dimensión que nosotros ya hemos dibujado para otros clientes. Entonces ya lo podemos bajar, descargar, abrir y comenzar a modificar. Esto aquí se puede hacer con estaciones de trabajo, los puestos, los carritos, los tableros de información. Todo lo que hemos dibujado nosotros se pueden reutilizar y modificar si se necesita. Aquí tenemos Ricardo, la estación que vamos a modificar. Entonces ya sabemos que tenemos las medidas que respetar. Entonces eso es para mí lo principio. Lo primero que debo de hacer es exactamente eso, es tomar nota de esas medidas. Entonces yo voy a utilizar aquí las herramientas de SketchUp simplemente para comenzar a tomar en cuenta las medidas. Entonces la primera medida que me habéis dicho es 60 pulgadas de largo. Vamos a hacer aquí un indicador. De aquí vamos a subir, o perdón, de aquí vamos a tener ¿cuánto de profundidad? 30 pulgadas de profundidad. Y de altura sabemos que vamos a ir a las 72 pulgadas. Estamos usando una estructura ya dibujada. Entonces hay ciertas cosas que vamos a eliminar. En este sentido aquí queremos eliminar estas piezas aquí que no las vamos a utilizar. Lo que queremos es en sí la superficie. Sí, estas herramientas aquí no se necesitan. Lo que necesitamos ahora es agregarle unos pies ajustables. Eso lo vamos a hacer. Pero lo primero que queremos es modificar en sí el diseño, el tamaño de esta estructura. Que si podemos ver ahorita, en sí es un esqueleto. El esqueleto es lo que se transforma, se genera en los tubos y los conectores. Lo cual después se puede crear la lista, el BOM, el Bill of Material, que es la lista de materiales. Y la que incluye también la cantidad de tubos que hay que cortar y la secuencia en cómo cortarlos para en sí facilitar y minimizar el desperdicio de los tubos. Entonces eso es bastante importante y una gran parte de la herramienta de lo que es la extensión. Entonces aquí vamos a tomar una medida. Así, vamos a tomar esta medida simplemente para ver aquí. Tenemos 67, 7 octavos. Lo que queremos es subir esto para que llegue a las 72 pulgadas. Y ahí tomar en cuenta que tenemos que restarles una pulgada 516. Para los que no conocen esa pulgada 516, les digo que también pueden solicitar, pueden ir a la página web y solicitar una sesión web en las cuales nosotros también les podemos ayudar para también aprender cómo usar la extensión. Entonces eso es una otra herramienta que deberían de aprovechar. Aquí ya estamos a las 72 pulgadas. Ahora lo que nos falta es agarrar el costado derecho y venir y juntarlo aquí. 13, 1 octavo. Ahí estamos bien. Vamos a ahora pensar en las otras modificaciones que tenemos aquí. Ricardo me había dicho que ocupamos un monitor. Entonces vamos a pensar que queremos dibujar un monitor del lado derecho, del lado izquierdo. ¿De qué lado es que requieren este monitor? Del lado derecho y un teclado al centro. Y un teclado al centro. Entonces sabemos que si regresamos aquí y vemos lo que es la estructura, sabemos que ellos aquí ya tienen... No es un teclado, pero es un cajón que podemos utilizar y lo vamos a transformar en la superficie que vamos a usar para el teclado. Y sabemos que también le queremos agregar los pies ajustables, pero hay ciertas cosas que no necesitamos, entonces vamos a quitarle ciertas cosas. Aquí con el programa, la extensión, lo fácil de esto es simplemente esconder, guardar y regresar al esqueleto para obviamente modificarlo poco a poco. Y siempre y cuando tengamos esas medidas, siempre vamos a poder hacer un buen trabajo y no va a durar tanto como si no tuvieses un sketch de inicio, en el cual entonces comienzas a dibujar en blanco y ahí sí es cuando comienza uno a perder bastante tiempo. Aquí me había dicho que ocupamos un compartimiento. Vamos a dividir esta sección. Vamos a agregarle aquí una división, pero aquí primero vamos a querer hacer aquí y ahora vamos a ir directamente así. Aquí vamos a extender esta parte de aquí. Así vamos a comenzar a ver los cambios. Esto aquí podemos simplemente eliminar lo que no se ocupa. Aquí vamos a agregar. Y ahora podemos ver lo fácil y lo simple y lo rápido que se puede modificar la estructura. Aquí simplemente le estamos agregando un soporte. Y ahora, ¿por qué no generamos esta estructura? Para ver un poco más o menos qué es lo que está pasando. Bueno, entonces aquí ya vemos que hemos cambiado, hemos modificado. Ya tenemos las medidas que se ocupan. Ahora lo único que falta es agregarle los pies para ver cuánto le tenemos que restar en cuanto a la altura. Y si le agregamos estos pies, podemos seleccionar las piecitas de abajo que son las APICAP, como se conocen. Ah, pero mira, aquí nos hizo falta algo y nos hizo falta dibujar el último pie o la última pieza aquí para poder agregarle un pie por esa parte de atrás. Entonces, vamos a hacer así. Esto aquí no se necesita. Esto es parte de la estructura que se había dibujado, pero no es parte de lo que se necesita para nuestra estructura. Y ya sabemos que aquí también lo que podemos hacer es agregar el segundo compartimiento. Entonces ahí ya eliminamos esta pieza que no se necesita. Esto aquí vamos a eliminar este soporte aquí porque era parte del antiguo. Y esto aquí ya podemos tomar en cuenta la medida del centro, usando estas guías y buscando el centro. Entonces ya sabemos que aquí vamos a agregar aquí. Y podemos volver a generar la estructura para ver un poco más qué es lo que está pasando aquí. Y así vamos. Entonces, Ricardo, que estamos bien. Vamos, ya nos estamos acercando un poco más a lo que el cliente ocupa. Ahora lo que queremos es, en sí, bueno, agreguemosle los pies para ver cuánto se necesita prestar a la parte de abajo. Aquí cuando seleccionamos ciertas piezas dentro del dibujo, nos va a dar la opción, usando las opciones, las alternativas. Aquí nos podemos abrir esta ventanilla y nos va a dejar ver todas las diferentes opciones que se pueden utilizar. Entonces vamos a buscar nosotros el Ave y Lev, que son los pies ajustables. Y aquí lo podemos ver, le hacemos clic. Ya que hemos seleccionado las tapitas, ya se ve que todas cambian a Ave y Lev. Y ya podemos ver aquí la medida que, si nos acercamos, tenemos una medida de una pulgada y media. Entonces ya sabemos que a todo esto vamos a subirle una pulgada y media o a la misma vez también lo que podemos hacer es quitarle 1.5 a este pie. Y lo que queremos entonces ahora es hacerle una copia con esa nueva medida y se la vamos a agregar a todos los lugares en los cuales vamos a utilizar el Ave y Lev. Entonces ahora ya que tenemos esto aquí, ya sabemos que eso está a la buena medida, a la buena altura. Esto no se requiere, vamos a eliminar ya las piezas que no se ocupan. Y ya sabemos que también tenemos que modificar las superficies. Esto no se va a usar en este caso, entonces podemos eliminar. Esto también se puede eliminar. Aquí ya tiene el espacio para la luz que habíamos hablado. Entonces esto se puede ajustar, ellos pueden acomodarlo dependiendo del tamaño de la luz también. Entonces esto aquí, al momento de instalar, se puede mover e instalar a conforme se necesite. Entonces eso no está fijo, eso siempre se puede personalizar aún más todavía. Que en sí es el objetivo del sistema, es en sí personalizar tal y como lo estamos haciendo en este momento. Esto era de otra persona, de otro cliente y ahora lo estamos haciendo nuestro en el sentido de que le estamos modificando lo que se necesita. Ahora tomemos en cuenta aquí, vamos a deshacernos de esto aquí, vamos a mover esto para el lado derecho aquí. Vamos a instalar en este lado. Aquí ya sabemos que ahí van, yo creo que ya sabemos que entonces podemos quitar esto de aquí. Y lo que ocupamos es determinar la medida, la medida de nuestro, el sobre, el plástico que se va a usar para el teclado. Entonces normalmente una medida entre 20, bueno todo depende, pero normalmente las computadoras miden entre 16, 18 pulgadas de largo. Entonces podemos hacer uno en 20 pulgadas para saber que tenga el espacio para acomodar también lo que es el ratón, el famoso ratón que se usa con las computadoras. Entonces voy a tomar una medida de la esquina y me voy a hacer una guía a 20 pulgadas y ahí es donde voy ahora a mover esto aquí hacia esa línea que tenemos aquí. Y poco a poco ya comenzamos a ver que a esto le podemos eliminar las piezas que no se ocupan, pero sabemos que podemos utilizar el plástico. Entonces este sí lo queremos dejar y lo vamos a mover un poco más aquí para saber que lo vamos a instalar de esta manera. Todas estas herramientas que estamos usando de la extensión de Flexify Creator Extension se usan, no hay cierta orden en sí, sino que todo se usa dependiendo en qué parte, en cuál etapa del diseño uno se encuentra. Así que usted va a ver que nosotros escondemos los conectores, también se puede esconder el esqueleto si se necesita, si solo quiere ver los accesorios o esconder los accesorios también. Así ya conforme vamos generando todo con el icono, la herramienta de generar, siempre también si quieres cambiar, por ejemplo, Ricardo, ahora que estamos en este momento, estos tubos aquí son negros, pero quizás el cliente lo que quiere es una estructura en azul. Entonces cuando ya hemos descargado una estructura y queremos cambiarla, lo que queremos es usar las preferencias para seleccionar directamente de la ventanilla de preferencias el tipo de tubo que queremos. Entonces queremos usar un tubo azul en vez del negro, ahora podemos hacerlo, lo que queremos es registrar el color azul que se usa como el tubo de Flexify. Vamos a esconder todo para poder en sí cambiarle el color a este tubo negro y lo vamos a cambiar por el azul. Entonces lo que queremos es buscar, aquí queremos seleccionar este color y vamos a seleccionar toda esta estructura para ahora con la cubeta de pintura vamos a poder pintarlo en azul. Y una vez que ahora generamos esta estructura vamos a ver que ahora toda esta información va a quedar guardada con el tubo azul. Entonces eso es como se puede cambiar, ahí es como podemos cambiar esta estructura. Ahora, importante saber que una vez que cambiamos el esqueleto lo que queremos es en sí, es guardarlo para poder regenerar el esqueleto, que es lo que nos importa en este caso, es generar este que hemos cambiado de color. Una vez que hago esto vamos a ver que ahora sí ya se genera todo en azul y ya estamos un poco más cerca a la meta. Ok, aquí yo creo, Ricardo, que podemos eliminar ciertos tubos que no creo que se van a ocupar. Este podemos eliminar y dejar solo uno aquí para dividir ese espacio en dos. Este tampoco se requiere aquí exactamente y ahora queremos ver, bueno, generemos esto una vez más para ver aquí algo está pasando. Aquí esto no me parece muy bien, entonces tomemos en cuenta que podemos borrar y volver a dibujar esto para no perder mucho tiempo, sino que es de una vez saber que estamos trabajando con líneas rectas. Así que cuando usted vea que algo no se genera, entonces es de tomar en cuenta o preguntar, hacerse la pregunta del por qué, generando la estructura. Otra herramienta que se puede utilizar que es bastante útil para esto es el ícono de conflictos. Aquí cuando usted aprieta en este botón nos va a decir exactamente en donde hay algún tipo de conflicto con en sí el esqueleto de la estructura. Entonces yo ya sé que algo está pasando aquí y aquí yo ya veo que es esta conexión aquí. Entonces estas líneas no están rectas, entonces por eso nunca se va a poder generar ningún tipo de conector. Importante y por eso se usa esta herramienta para siempre poder no perder tiempo porque lo que pasa, Ricardo, es que cuando tenemos una estructura un poco más avanzada, podemos hacer bastantes errores en los cuales no nos damos cuenta en ese mismo momento y entonces ya a la hora, hora y media de haber dibujado, apretamos el botón para encontrar los conflictos y nos damos cuenta que hay demasiados conflictos, entonces más bien hay veces que hasta más fácil empezar de cero. Entonces cada vez que genera la estructura, mejor usarlo cada vez que genera y así siempre va eliminando los conflictos a como aparecen. Entonces ahí como esa no estaba bien, voy a hacer una copia de esto y yo creo que aquí fue donde había un problema con el dibujo, entonces vamos a recrear esta conexión, aquí vemos que hay ciertas piezas, vamos a generarlo una vez más para ver si pudimos arreglar el conflicto. Todo bien aquí pero nos hace falta algo aquí, ¿verdad? Entonces vamos a continuar y así como vamos, Ricardo, así de fácil, ¿verdad? Siempre generamos, le agregamos otra parte, le quitamos otra, tomamos una medida y más y más se comienza a ver a lo que se necesita. Ahora sí yo creo que vamos a finalizar aquí con este y queremos ahora sí ver los accesorios que queremos usar. Aquí ya sabemos que entonces tenemos que conectar este conector para que tomemos la medida, habíamos dicho que queremos una superficie de 20 pulgadas, aquí tenemos 15, 7 octavos, 15, 7 octavos. Entonces yo aquí le puedo agregar 4, 1 octavo y ya que conozco la medida, entonces yo ya sé que esto todo lo puedo seleccionar y moverlo 4, 1 octavo y ya sabemos que entonces esto también lo podemos venir y utilizar. A ver, aquí son 2, 3 octavos y vamos a generar una vez más para estar seguros de que está en el buen lugar. Tomamos una medida nuevamente aquí para saber que esto tiene 20, que era lo que andábamos buscando. Entonces si vemos aquí en la parte izquierda, en la parte de abajo a la izquierda, vamos a ver que nos marca las 20 pulgadas. Entonces es todo bien. Ahora que nos hace falta, sabemos que esto también hay que modificarlo, esto es un sobre, entonces vamos a desactivar el icono aquí para borrar las caras porque lo que queremos es modificar precisamente la cara de esta superficie. Entonces ahora si lo veo usando las cámaras, siempre podemos manipularlo un poco mejor cambiando las vistas y de esta manera ya casi casi nos acercamos a el proyecto del cliente. Entonces tenemos aquí, tenemos esto, ¿qué nos hace falta? Los pies y el monitor. Entonces el monitor, ¿qué podemos hacer? Podemos buscar, usemos aquí el catálogo para ver si podemos encontrar algo ya dibujado dentro de la extensión de FlexPipe. Aquí podemos venir, podemos buscar add-ons. A ver aquí, si tenemos accesorios para utilizar. Nada aquí, de esto nada. O por qué no vamos y volvemos a ver aquí el ejemplo. Podemos regresar a la página web y simplemente buscar una estación, un puesto de trabajo, algo similar para usar el diseño como un ejemplo. Aquí tenemos un monitor y vamos a ver lo que queremos es dibujar esto igual a aquí para que se pueda ajustar, se pueda ajustar la altura y también para que se pueda girar en sí. Entonces ya sabemos que usamos dos conectores y con una pieza pequeña. Entonces vamos a hacer así. Vamos a buscar en accesorios la placa para montar el monitor. Déjeme ver si está por aquí o en otro lugar. Vamos a buscar dónde es que se encuentra. Está aquí. Special functions. Ok. Ahí no. AW mount. AW mount. Así. Vamos a ver. Interesante, pero yo creo que yo lo había visto. A ver aquí. Ahí no apareció. Bueno. ¿Qué se hizo? ¿Qué se habrá hecho? Bueno, ahora sí vamos a buscar. Next. De uno por uno. De uno por uno. Algo va a salir. Bueno, es otra vez accesorios. Accesorios. Hay más, ¿no? Esto es lo que andaba buscando. Ahí está. Exactamente. En accesorios. A mí siempre se me olvida que hay que cambiarle la página. Bueno, ahora sí. Ok, perfecto. Eso lo vamos a acercar un poco más. Y ya sabemos que más o menos por aquí anda el asunto. Y ahora sí, si lo vemos de frente, podemos dibujar aquí. Digamos que esto tiene seis pulgadas. Vamos a agregarle otro aquí. Y esto ya sabemos que lo vamos a usar. Esta es la pieza que se va a usar para girar. A esta pieza también le vamos a conectar. A ver, aquí para dibujar. Vamos a hacer así. Cinco aquí. Este lo vamos a copiar. Y ahora vamos a ver esto aquí. Manipulando. Y aquí podemos hacerle tres. Y vamos a ver. Si no nos gusta, también lo podemos cambiar. Esto es simplemente más o menos para ahora sí ya poder generar y visualizarlo un poco mejor. Entonces, aquí digamos que podemos instalar aquí. Esto lo podemos hacer de esta manera. Entonces sabemos que ahí le podemos quitar un poquito de ese lado. Pero lo que queremos más que nada, Ricardo, es entender aquí cómo se puede hacer o cómo se puede diseñar o cuáles conectores en sí para que esto pueda funcionar de la manera que se le quiere. Entonces sabemos que a este conector aquí lo podemos cambiar por uno que pueda girar. Con las opciones de alternativas siempre seleccionas el conector y vamos a buscar cuál de estos, en este caso el HJ12, es el que se usa para poder girar. Sabemos que ya de aquí se puede girar a este, lo que podemos hacer, si ponemos los dos con el peso del monitor, posiblemente esto se comience a bajar, ¿no? A deslizar, entonces lo que queremos es dejar este, perdón, dejar el que tenemos seleccionado fijo, lo que queremos es quizás agregarle un accesorio para que se pueda aflojar más fácil. Y este accesorio, busquémoslo en el catálogo y lo vamos a buscar aquí donde se encuentran los tornillos. Y es este aquí que se llama M625 Van, entonces este lo podemos usar para poder aflojar y en sí ajustar el monitor cuando se necesite. Entonces ya vemos que aquí todo bastante fácil, todo viene dentro del catálogo de FlexPipe. Ahora aquí lo único que, ahí estás, es cuestión de darle vuelta, manipularlo para poder posicionarlo de la manera correcta. Bueno, y aquí nos pasamos, este viene por acá, y hay que darle vuelta. Ok, y ahora sí, entonces ya sabemos que ocupamos ponerlo de aquí, ¿verdad? En la parte de abajo. Vamos a darle vuelta una vez más aquí. Y ahora sí ya sabemos que el monitor se va a ajustar aquí. Entonces si ocupas ajustarle la altura, ya sabemos que se afloja de aquí y se puede deslizar bastante fácil con este conector. Esos conectores quedan bien aquí. Supongo que también ocupamos uno de los HJ12 aquí también para efectivamente hacer lo mismo que queremos hacer aquí. Es girar y a la misma vez también tener cómo fijarlo para que en el momento que no se requiera, no se necesite mover, que quede fijo ahí. Entonces aquí, igual, ¿qué estamos haciendo? Seleccionando el conector y buscando el que corresponde. Aquí le vamos a hacer una copia. Y buscarle aquí, para que quede bien. Vamos a hacer aquí, 180, ahí. Y ahora, de la misma manera, podemos hacer lo mismo aquí. Ahora solo que veámoslo bien de frente para saber que sí está donde debe estar. Y es aquí. Exactamente. Bueno, ok. Ahora, otra cosa que yo noté aquí, Ricardo, es que estos dos, estoy bajo la impresión como que están tocando. Entonces si yo aprieto la herramienta de conflictos, aquí efectivamente tenemos cuatro conflictos y son estos mismos que tenemos aquí. Entonces eso significa que tenemos que hacer algo. En este caso lo que significa es que hay que estirar un poco más. Un cuarto de pulgada pienso que es suficiente. Y sabemos que aquí también no se necesita el pedacito de este lado. Y ya generamos esto y vamos a ver. Aquí. Bueno, así, ¿cómo lo está viendo aquí, Ricardo? Tiene sentido. Ya sabemos que esto está bien agarrado. Ya sabemos que no se va a bajar así porque sí, porque lo tenemos bien prensado con el M625BAN, que es la pieza que se usa. Y ya sabemos que el monitor va a bajar aquí. ¿Qué más falta? Aquí hay un conflicto. Siento como que algo está pasando. Estos aquí también todavía tocan un poquito. Significa que, bueno, movámoslos. Cuestión de mover esto quizás un octavo de pulgada. Este, déjenme ver aquí, un octavo de pulgada. Y aquí sí le vamos a agregar un poco más. Digamos que unas dos pulgadas de más. Y ahora sí tenemos el espacio para el conector junto con la placa del monitor. ¿Ok? Entonces ahí estamos bien. ¿Qué nos hace falta? Los pies. Entonces aquí tenemos este espacio y pienso que lo voy a abrir un poco más. 3.25. También se puede ajustar. Obviamente esto depende del tipo de lámpara de luz que usen. Solo que en este sentido aquí ya sabemos que tenemos el espacio aquí para instalar. Y quizás entonces le podemos agregar unos conectores aquí para cuando se vaya a instalar el tipo de luz que tengamos que instalarlo. Entonces aquí normalmente usamos el HJ15. Y con este sí vas a poder instalar cualquier tipo de luz. ¿Qué nos faltó? Los pies. Y yo creo que con eso estamos bien. Entonces ya es lo último. Ya sabemos que se puede seleccionar. Y una vez más vamos a buscar las opciones. Y vamos a utilizar la rueda de 4 pulgadas. No, perdón. Vamos a usar los pies ajustables. Entonces esto es aquí. Así nomás. Y aquí tenemos la estructura que es bastante similar a y si no es igual a lo que queríamos aquí. En realidad es igual a lo que queríamos. Entonces aquí lo que hicimos es simplemente descargar algo parecido, similar. Y lo modificamos a base de todos los detalles que el cliente requiere. Una vez que tenemos esto ya lo que queremos es crear nuestro BOM, que en sí es lo más importante de todo, es generar el BOM, el Bill of Material. Si apretamos aquí, vamos a buscar dónde guardarlos aquí, Save. Y así de fácil ya hemos generado el Bill of Material. Si busco en mis descargas aquí, vamos a abrir el Bill of Material y vamos a ver, una vez que abrimos aquí, vamos a ver todo lo que nos ayuda, en qué nos ayuda, en todo lo que nos ayuda, perdón, el Bill of Material. Aquí ya podemos ver aquí, nos da todas las piezas, todo lo que se necesita para poder armar, para poder construir esta estructura. Así que también nos da el peso por pieza, agrega todas las piezas aquí y nos da un peso para saber más o menos el peso con lo que estamos manejando la estructura. Aquí nos da la lista de cortes también para poder saber cuántas piezas, o es decir, cuántos tubos, la cantidad y la medida. Y también nos da esa información para la superficie, los sobres, los plásticos que vamos a usar para el puesto de trabajo. Entonces aquí nos da el largo y el ancho. Y otra cosa también que nos da es aquí, la secuencia en sí, para poder cortar los tubos. Entonces vemos que para el tubo número uno, por ejemplo, tenemos tres cortes diferentes. Si cortamos de esta manera, vemos que tenemos cero desperdicio. Entonces eso es una gran ventaja de la extensión en sí, es que no tenemos que pensar en eso. Entonces la cuestión aquí es solo de seguir las secuencias y así podemos ver que estamos minimizando todo el desperdicio lo más que se pueda en cuanto a base de las dimensiones que se necesitan para esta estructura. Entonces también vemos aquí los cortes para más o menos saber el área, la superficie, el área de una hoja de 4 por 8, 48 pulgadas por 96 pulgadas. Son las hojas que manejamos nosotros para el HDPE, el plástico de media pulgada, el plástico de un cuarto de pulgada que usamos y manejamos nosotros. Entonces aquí se puede ver claramente las dimensiones y no te está diciendo cómo cortarlo, pero te está dando una idea de cuánto se ocupa para tú poder manejar cómo se necesita. Siempre pensando en no desperdiciar cero cero de lo que es una superficie, porque en sí, en estos días, en cuanto a precio, las superficies siempre son los que nos salen un poquito más caros en las estructuras. Bueno, ya con el BOM tenemos esta información. Siempre cuando, si necesitas modificar la estructura, siempre como lo hicimos ahora, vamos a esconder los tubos, los conectores. Entonces, vamos a dibujar dependiendo con el color del tubo que estás usando. Si necesitas rieles, si necesitas ciertas cosas también, todo se agrega, ¿verdad? Todo se dibuja con un lápiz. Entonces, todo se necesita seleccionarlo de la ventana de preferencias para saber con qué tipo de plástico o si son rieles o guías, sea lo que sea, es por aquí. Y se usa usando la herramienta de lápiz. Ya que tenemos todo, también podemos usar las herramientas como la regla aquí para ver ciertas medidas. Y también, si quieres, puedes directamente crear una canasta para ver, en este ejemplo podemos ordenar solo uno, simplemente para ver un precio rápidamente para más o menos saber si en sí está la estructura o se necesitan cambiar cosas dependiendo en el precio. Así que ya con ese precio vas a poder ver, más o menos, bueno, sí, todo igual que la lista de materiales, solo que ahora con el precio. Y si quieres, puedes ordenar directamente. Entonces, eso es una otra ventaja de lo que ofrece la extensión de FlexPipe. Entonces, ya sabemos, Ricardo, para los clientes que quieran aprender un poco más, nosotros ofrecemos las sesiones web. Así pueden hablar conmigo directamente. Nosotros hablamos entre 45 y una hora, dependiendo en el tema. Si quieren, ellos pueden registrarse. Y una vez que se registran, también me pueden mandar un mensaje para más o menos explicar un poco más en detalle qué es lo que se necesita. A ver si es más ensamble o si es algo que se necesita más para cómo usar y cómo diseñar. Entonces, las dos cosas están disponibles y esto aquí es un buen ejemplo también para los clientes para que vean lo simple y lo fácil que es. Pero sí, es súper importante que todo mundo reconozca la importancia del sketch en sí. Porque este sketch, ahí es cuando uno comienza a, como decimos aquí, a preguntarse el por qué. Entonces, por qué se necesita tal cosa, por qué se necesita tal altura, por qué se necesita un monitor. Todas estas preguntas son las que se usan para establecer y definir bien el sketch para que una vez que comencemos a dibujar en SketchUp con la extensión, no nos quedamos ahí en blanco, en cero, sino que ya sabemos a lo que vamos. Entonces, si ya tiene el sketch bien definido, puedes empezar de cero. Si necesitas un poco más de ayuda, entonces ya sabes que puedes ir a la página web, busca los planes gratis, descargas uno y comienzas con ese a modificarlo para que lo puedas personalizar. Sea un carrito de transporte, sea un puesto de trabajo, un tablero de información, sea lo que sea, todo es posible. Así que ya saben cómo hacerlo y cualquier cosa, vuelvo, reitero, busquen las sesiones web y ahí nos vemos. Así que ya sabes, espero que el cliente esté feliz y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 En el chat, ya también les he puesto ahí otro video que también explica un poco más las diferentes herramientas. Son bastantes herramientas, así que para poder explicarlas todas, se nos hace un poquito más largo el webinar. Así que por favor, si necesitan un poco más de explicación, como les digo, aprovechen de las sesiones web y con mucho gusto les vamos a ayudar. conmigo está Ricardo González que también el representante de este centro la zona centro de Estados Unidos y México, él está con nosotros también aquí, entonces también él te va a poder ayudar si ocupan alguna pregunta, si se encuentran en la área de México y lo que es la zona centro de Estados Unidos así que ahí les paso a Ricardo, no sé Ricardo si te gustaría comentar o decir algo en cuanto a la presentación o alguna información que necesiten saber en cuanto a cuando se puedan contactar contigo Bueno, buenas tardes pues no, nada más para dejar en claro que nos pueden contactar en cualquier lugar de la página los entrenamientos están en nuestra página también si tienen algún proyecto nosotros vamos a estar dando seguimiento a todas las participantes del del webinar, entonces vamos a estar mandando lo que lo que se vio hoy y si hay algún proyecto en mente pues no pueden contactarme voy a estar comunicándome personalmente con cada uno de los de los participantes muchas personas preguntan que si estamos en México no estamos como tal en México pero podemos enviar material a México entonces es nada más cuestión de de ponernos de acuerdo en la logística nada más al otro lado de la cerca nada más hay no más no, no, pero es cierto todo bien y nosotros en cuanto al shipping y todo eso siempre tratamos de hacerlo lo mejor posible para que les pueda llegar ese material lo más rápido posible entendemos que ahora en sí el tiempo es hora es oro y entonces eso es lo que cuenta es este saber que le podemos decir tal fecha y que va a poder llegar a tal fecha que en sí es el una de las cosas más importantes una de las preguntas ¿qué tipo de material es el flex pipe? el flex pipe el tubo es es un tubo de acero con un recubrimiento de plástico por el lado exterior entonces dependiendo en en sí las celdas las estaciones de trabajo dependiendo en qué es lo que quiere hacer puede cambiar el color del tubo para identificar diferentes lugares de de la fábrica en ese sentido también está el acero inoxidable inoxidable y también tenemos el tubo el tubo que tiene el plástico negro que también se usa para este estructuras antiestáticas y en cualquier tipo de trabajo que se necesite en cuanto a a lo a buscar algo que sea antiestático ¿no? entonces para eso están el tubo de acero inoxidable y el tubo negro y si no el resto de los colores se pueden usar dependiendo en en la celda o en en este la área de trabajo para poder identificar y separar las diferentes separar los diferentes lugares en sí entonces este para hacerle para responderle es acero en sí el material el tubo es duro es este rígido en ese sentido y no es PVC este claro que sí la grabación va a estar disponible junto con la grabación también le vamos a poder mandar este los enlaces y toda la información que nosotros usamos aquí toda la información que manejamos nosotros también dentro de esos enlaces está la la calculadora para entender la la carga de capacidad es perdón la capacidad de carga para las estructuras entonces también está eso también este está la hoja de proyectos que les recomiendo usarla lo más antes posible para que todos comiencen a agarrar una buena costumbre para en sí todo empieza con ese sketch ese dibujo con ese dibujo usted empieza a en sí a sacar las ideas a sacar las preguntas a contar a contestarse uno mismo a las preguntas y en sí darse cuenta qué es lo que es realmente lo que realmente se necesita para este las estructuras que quieren este armar entonces ahí ya saben si no tienen alguna pregunta ya saben que cómo ya saben dónde estamos cómo nos pueden encontrar entonces o sea a mí o sea a Ricardo o cualquiera en Flexpipe estamos más que contentos para ayudarles con lo que necesiten entonces aprovechen y aquí estamos para eso cualquier cosa cualquier duda ya saben déjenos saber y nosotros le vamos a poder hacerla vamos a tratar de contestarle lo más rápido posible espero que les haya ayudado espero que les sirva esta información y algún webinar algún seminario alguna información que les guste oír o saber un poco más también nos puede mandar esa información y nosotros con mucho gusto podemos ver si si este podemos hacer un webinar en cuanto a esta información que necesiten así que ya saben todo mundo se me cuida se me portan bien y aquí estamos hasta la próxima y aquí estamos a la próxima